Hola, buenas a todos, ¿qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí, seguimos con los vídeos de alimentación del maratón. Y vamos a hablar en este vídeo y en el siguiente de la suplementación. Cómo nos puede ayudar, cómo hay que hacerla, cuándo hay que hacerla y diferenciar entre algunos aspectos, entre suplementación, ayuda ergogénica, dopaje o tratamientos médicos. Es decir, todo esto estaría dentro del concepto de suplementación, pero vamos a diferenciarlo y a concretar más en una serie de detalles para saber qué nos podríamos tomar, qué no nos podríamos tomar y por qué. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estaría ayuda ergogénica, el suplemento en sí, un tratamiento médico o lo que sería considerado dopaje, lo ilegal. ¿Una ayuda ergogénica qué es? Una ayuda ergogénica es una sustancia o complemento que nos ayuda o nos aumenta el rendimiento. Digo sustancia o complemento porque hay sustancias que aumentan el rendimiento, pero también pueden ser factores externos los que nos ayuden. Por ejemplo, las zapatillas Nike va por 4%, se supone que te mejoran un 4% el rendimiento en maratón o que te ayuda a bajar unos segundos por kilómetro, pues sería una ayuda ergogénica. Luego estarían unas zapatillas que sacaron hace años, que tenían unos muelles en el talón, que las prohibieron por lo mismo. O muchas veces, por ejemplo, en la natación, hay trajes de baño prohibidos porque mejoran la fricción con el agua y lo mismo, están prohibidos. Son ayudas de complementos que para ese deporte están prohibidos porque mejoran el rendimiento. Si miramos aquí, ya podemos entender que ayudas ergogénicas habrá unas que son legales y otras ilegales. Todo lo considerado ilegal sería considerado dopaje. Si seguimos profundizando en el tema, llevaríamos a los suplementos. Los suplementos son siempre complementos a la alimentación. ¿Qué quiero decir con esto? Que son complementos, pues vitaminas, proteínas, ácidos grasos, sales minerales, que nos van a complementar el tema de la alimentación. ¿Y por qué digo complementar? Os lo voy a explicar con un ejemplo. Imaginémonos que nos tenemos que tomar. De 2 a 3 gramos por kilo de peso de proteína. Por ejemplo, para mi peso, pues a lo mejor me tendría que tomar 200 gramos de proteína al día. Si yo me tomo 50 gramos de proteína y luego me tomo un batido de proteínas que tiene 30-40 gramos, me estaré tomando 90 gramos de proteína, que sigue siendo insuficiente y no me va a complementar al 100% la alimentación. Ahora bien, yo me estoy tomando 150, 160, 170 gramos de proteína. Y me falta, para llegar al mínimo diario o a lo que requiero, unos 30-40 gramos. Me tomo el batido, me complementa la alimentación y al final llego a los mínimos diarios. Pues al final hay que tener en cuenta que son siempre complementos a la alimentación. Lo mismo, si no tengo vitaminas y no estoy comiendo nada de fruta o verdura, por mucho que te tomes un multivitamínico, te puede ayudar, pero no es la idea. Es decir, al final tú te tomas un multivitamínico porque con la alimentación no llevas, estás haciendo un esfuerzo demasiado alto y te complementas o te suplementas con un multivitamínico. Pero en ningún momento los suplementos van a sustituir a la alimentación diaria. Es decir, hay que llevar una alimentación correcta. Si llevamos una alimentación correcta, seguramente muchos suplementos no los vamos a necesitar. Pero si los necesitamos, hay que entender que son complementos. Es decir, en ningún momento los suplementos sustituyen a una buena alimentación. Luego, a partir de aquí, tendríamos un tratamiento médico. Que serían, entre comillas, los entendidos como medicamentos. Un ejemplo de tratamiento médico sería, si nosotros tenemos anemia, nos hacemos una analítica, vamos al médico y el médico te detecta que tienes anemia, que tienes las defensas bajas, que te falta X vitamina y el doctor te va a hacer un tratamiento para corregir esa carencia que tienes. Siempre previo a una analítica, algunas pruebas médicas que te haga el doctor y eso sería un tratamiento médico. Y luego, ya por último, estaría el tema del dopaje, que serían todos los anteriores que son considerados ilegales. Por ejemplo, nosotros podemos tomar un suplemento, pero hay suplementos que llevan sustancias prohibidas. Entonces, por mucho que sea un suplemento, sería ilegal. Un tratamiento médico, si somos deportistas, hay que tener en cuenta que no nos podemos tomar cualquier tratamiento médico. Es decir, ¿por qué? Porque hay medicamentos que dan dopaje. ¿Podemos tomarnos, a lo mejor, un tratamiento médico para corregir una carencia? Sí, pero siempre dentro de la legalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, el tema del dopaje nunca es justificable. ¿Por qué no es justificable? Porque si tú sabes que... Lo primero es que el dopaje está prohibido, tanto a nivel popular como de élite. Es decir, está prohibido en todos los casos. Pero no me vale la excusa decir, es que no lo sabía, es que no lo sabía, es que me han dicho que no sé qué, es que me lo recomendó un médico, es que me lo recomendó un amigo. Eso no vale. Es decir, al final, nosotros tenemos... Hay un app donde tú pones las sustancias y te dice si da dopaje o no. Hay también una página web donde tú pones la sustancia y te dice si da dopaje o no. Y como no, en el prospecto, normalmente, de los alimentos. Hay dos alimentos, de los medicamentos. Es decir, siempre en el prospecto te pone aviso para deportistas o uso en deportistas. Y te dice que ese medicamento puede dar positivo en control antidoping. A partir de aquí, no vale decir, es que me lo dijo el médico, es que el médico me refiero no sé qué. No vale, es decir, la primera responsabilidad es del deportista el saber o el analizar que todo lo que se está tomando está dentro de la legalidad. Si un médico, que a lo mejor no es deportista de la seguridad social, te da un medicamento, tú no lo compruebas y luego te da positivo, al final la culpa es tuya, es decir, no va a ser del médico. Por lo que al final, nunca es justificable y la culpa o la causa, al final siempre la tiene el atleta. Está claro que siempre podemos cometer un error, un fallo, un no lo sabía, pero hay que ir con más cuidado en ese aspecto. ¿Cuál es mi consejo? Que si tenéis dudas de que si un producto puede dar positivo o no, no os lo toméis. Buscad una alternativa o informaros bien sobre ese medicamento o ese suplemento. Y os puedo poner muchos ejemplos. Yo cuando fui al Mont Blanc, al principio pues yo me tomaba los productos un poco más a la ligera. Es decir, iba a una tienda que era no sé qué, me lo daban, me lo tomaba y ya está. Cuando ya empecé en el Mont Blanc, que hice el podio, que quedé bien, ya no me, ya entre comillas, pues me informaba mucho más. Es decir, ya no me tomaba cualquier tipo de suplemento, ya no me tomaba medicamentos para nada. Es decir, muchas veces, como siempre he estado asesorado por el doctor Dario San Miguel de Vitas Miss de Salud Deportiva, pues siempre que tenía algún problema, le preguntaba a él. Incluso en una carrera, hubo un año, que en la Transvulcania me dio un brote de alergia y justamente no me podía tomar nada, porque si después hacía la carrera y daba positivo, pues al final no hay excusa. ¿Quiere decir eso que si estás enfermo no te puedes tomar algún medicamento para curarte de una enfermedad? Sí que puedes, pero el proceso es diferente de una persona que a lo mejor no se va, que es una persona normal. Es decir, tú si tienes una enfermedad que necesitas un tratamiento o un medicamento que va a dar doping, tienes que hacer un escrito, enviarlo a la federación, que te lo aprueben y te lo puedes tomar ese medicamento para curarte ese tratamiento durante un periodo determinado. Pero en fin, esos ya son aspectos que ya no vamos a profundizar, pero lo que quiero decir es que hay que tener cuidado con lo que nos tomamos, con lo que nos recomiendan los amigos, incluso con lo que nos recomienda un médico. Es decir, hay sustancias prohibidas y el no saberlo, pues no te exime de tener culpa. A partir de aquí, lo que he dicho, hay un app en el móvil, hay una página web o leer los prospectos. Aunque te lo haya recetado el médico, tu mejor amigo, informaros bien, porque al final, si no os informáis bien, podéis cometer el error de manchar ya vuestro currículum. A partir de aquí, ¿cuáles son los consejos que debéis seguir para suplementar? Pues lo primero sería mejorar o averiguar la historia médico deportiva. Otro ejemplo, si nosotros somos propensos a estar bajos de hierro, pues al final, en la historia médico deportiva, pues podremos ver que estamos propensos a niveles bajos de hierro y que será importante suplementarnos con hierro. Pues eso es importante saberlo. Lo segundo, la alimentación. Aquí lo suyo sería contactar con un nutricionista y que ese nutricionista nos analizará un poco la alimentación. ¿Por qué? Porque muchas veces, mejorando la alimentación, no son necesarios los suplementos. Es decir, nosotros podemos tener una carencia de hierro porque no estamos tomando hierro con los alimentos. Si mejoramos la alimentación, esa carencia de hierro la mejoramos y al final lo solucionamos. Y luego, por último, el entrenamiento. ¿Por qué? Porque dependiendo del entrenamiento, del tipo de deporte, vamos a necesitar un tipo de suplementación u otra. Es decir, no es la misma suplementación para un levantador de pesas que para un corredor de fondo, que para un saltador de vallas o que para un nadador. Es decir, al final, cada deporte tiene unas características y vamos a requerir unos suplementos u otros. Y siempre como complementos a la alimentación. A partir de aquí, todas las ayudas ergogénicas se dividirían en cuatro categorías. Lo primero sería categoría 1, que son eficaces en mejorar el rendimiento. Lo segundo es que serían posiblemente eficaces. La categoría 3, que faltaría confirmación. Y la categoría 4, es que no tienen evidencia. Es decir, que aún le faltan por demostrar. ¿Qué hay que decir con esto? Que si una sustancia, muchas veces lo estamos tomando, suplementos, que no tienen ninguna evidencia científica de que mejore el rendimiento. ¿Significa eso que no son importantes? Pues no tiene por qué. Es decir, pueden ser suplementos de vitaminas, de minerales... No, van a mejorar el rendimiento, pero son importantes para otras funciones. También es verdad que los suplementos o las ayudas ergogénicas que sí que están demostradas, pues serían normalmente las del tipo 1 y 2. Aquí, por ejemplo, en el tipo 1, para que lo sepáis todos, estaría la cafeína. Es decir, la cafeína está demostrado que, por diversos motivos que vamos a ver en el vídeo siguiente, mejora el rendimiento. Pero esto simplemente lo ponía un poco por curiosidad para que lo entendáis. Cuando entendéis o cuando escuchéis, es que este suplemento es de categoría 1, de categoría 2, categoría 3 o categoría 4, es porque tiene evidencias o no de que mejora el rendimiento. Tampoco hay tantos suplementos o tantos alimentos de categoría 1. Es decir, suplementos en el mercado, en páginas web, hay 100.000, pero no todos o muy pocos están en categoría 1. La mayoría son 3 o 4. Es decir, al final, suplementos o alimentos que mejoren o ayudas ergogénicas que mejoren el rendimiento, no hay tantas. Y luego siempre hay que tener cuidado con los productos que hemos dicho antes de dopaje. Es decir, llega un momento en el que la responsabilidad siempre es del deportista de saber qué se puede tomar y qué no se puede tomar. Y para eso lo que he dicho antes y vuelvo a repetir, hay un app del móvil, hay una página web o leemos los prospectos. Y si tenemos dudas, preguntamos, consultamos, nos aseguramos, pero no nos tomamos nada que nos quepamos o estemos 100% seguros que da o que no da positivo. Así que voy a dejar el vídeo de aquí y os animo a que me dejéis aquí abajo. Si sabéis de suplementos o qué suplementos creéis que vamos a hablar en el siguiente vídeo que hablan de mejorar el rendimiento. Dejádmelo aquí abajo. Vamos a comentar 3, 4, 5 suplementos o complementos que mejoren el rendimiento a ver si sabéis cuáles son. Así que dejádmelo aquí abajo y como siempre, darle al like, compartir y poquito más. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Bueno, y como siempre, suscribirse al canal, que es gratis. ¡Ale! ¡Hasta luego!